Que bueno que se me quitó loco Y al final le dije Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y le dije, y le dije Que me ha costado mucho Entregarle a otro hombre Que eso ha sido muy duro No quiero oír su nombre Pero tenía que hacerlo porque Él no me daba con su amor Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo me hacía estremecer En el momento de la pasión Y después se te alejaba Me ignoraba sin razón Y muy triste me quedaba Padeciendo mi dolor Me dolía muy fuerte el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Él siempre había creído Que siempre sería suya Estaba convencido Que solo él me arrulla Y por eso Y por eso Se sentía muy seguro Que por él me moría Que era dueño del mundo Que por él moriría Pero ese fue su malvado error Nunca debió portarse tan mal Que cuando ya se acaba el amor Todos se llegan a abandonar Pensó que yo iba a sufrir Si buscaba otro amor Si buscaba otro amor Y hasta se iba a conreír Si otro daba el corazón Pero se sintió morir Cuando yo le dije Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime ¡Suscríbete al canal!